Es hora de poner a la práctica la Nintendo Switch de Tony Stark. ¿Os acordáis que hice un vídeo hace mucho tiempo sobre ella? Pues ahora la montaremos otra vez de nuevo y por supuesto la llevaremos de viaje en pleno vuelo. Así que si me acompañáis, vamos por aquí detrás, donde tengo la caja secreta. Ahí está, mis míos míos. Lo que tenemos aquí dentro es increíble, vais a flipar bastante. Maki, ¿cómo estás? ¿Eh? Me voy de viaje, Maki. Ay, no me muerdas. ¿No crees que me vaya o qué? Saluda a la gente. Aquí tenemos la Nintendo Switch, bueno, el accesorio pepinísimo y ahora lo pondremos en marcha. Con esto no hará falta que carguemos la Nintendo Switch en todo el viaje. Primero os muestro lo que hay aquí dentro, porque son varias cosas. Aquí tenemos una batería para la Nintendo Switch. Esa es la carcasa, amigos míos. Vamos a colocarla ya. Esto iría tal cual así. Va conectada con un conector y aquí cerramos por arriba, ¿vale? Esta carcasa es especial para la Nintendo Switch OLED. Aquí tenemos una batería magnética. Eh, flipa, ¿eh? Con lo cual tendremos batería para un montón de horas. Para todo el viaje es segurísimo. No lo cargaremos en ningún momento. Ya veréis cuánto dura esto. Aquí tenemos una batería de recambio, por si acaso. Porque aquí detrás tenemos, atención, un dock portátil. Con esto es suficiente para conectarlo al televisor. Aquí tenemos este lápiz, que es un adaptador, el cual transforma la señal de cualquier mando para que sea compatible con la Nintendo Switch. Y aquí tenemos más grips. Pero hay un compartimiento secreto en esta carcasa. Pero ya lo veréis, en pleno vuelo. Y a ver qué hay dentro, ¿vale? Fijaos, ahí está mi consola. Ahí estamos ya entrando en el aeropuerto. Vamos a nuestra puerta de embarque. Ahí está. Solo, grupo número 3, por cierto. Hay poco de cola, ¿eh? Por eso. Poco a poco vamos entrando ya. Ahí está nuestro querido avión. Y mirad cuánta gente hay aquí para entrar. Es un acasco. Ahí estamos ya a punto de entrar. Fijaos, ahí está el floto. Mirad. Entramos en breves, amigos. Ahí tengo mi Nintendo Switch. Estamos a punto de despegar. Todos preparados. Amigos, porque arrancamos ya con el avión. Nos vamos. Arriba. El señor. ¡Guau! ¡Cómo mola ir en avión, eh! Si no, fijaos qué paisaje. Qué bonito, ¿eh? Cómo nos alejamos ya de la tierra. ¡Nos vamos, amigos! ¡Adiós, España! Nos volveremos pronto. ¡Hola, Ray! Vamos a jugar ya. Ahí está mi Nintendo Switch con todos los accesorios. La extraemos de aquí. Mírala, ¿eh? Todo bien protegida. Aunque no me gusta mucho que esté la pantalla tan expuesta. ¿Verdad que no? Pero bueno. Ahí la tenemos. Vamos a ver qué... ¿A qué jugamos, no? Por cierto. Primero nos sacamos mis auriculares. Los AirPods. Los cuales son compatibles 100% con esta consola. Sin ningún tipo de problema, ¿vale? ¡Epa! Se me resbala. Aquí detrás, por cierto, tenemos una batería. La cual, ¿veis? Está al máximo cargada. Va a durar un montón esto, ¿eh? Tenemos vicio para todo el vuelo y mucho más. Ahí está, ¿veis? Está cargando, de hecho. Pero... Estaba un poco descargada la consola, ¿eh? No importa nada, amigo. Vale, aquí detrás tenemos una conexión USB tipo C, ¿de acuerdo? Pero también sirve para apoyar esto. Aquí, encima de la mesita del avión. Vamos a configuración, chicos. Vamos a vincular los auriculares. El Bluetooth. AirPods. The Rimeacon. Ahí está. Abre una cajita para que se vincule. Le clicamos. Conectamos el dispositivo. Oh, hay error, pero... Da igual por qué se ha conectado. ¿Lo veis? Ahí está, conectado. Perfecto. No hagamos caso a esto. Me coloco para escuchar bien la musiquita de los videojuegos. Y así no molestamos al vecino. Fijaos, aquí detrás tenemos dos sensores de Bluetooth, por así decirlo. Pero ya no es necesario, porque la propia Nintendo Switch ya ha desbloqueado el Bluetooth. Y ya se puede conectar dispositivos. Antes no, por eso. Pero bueno. Pues nada, voy a jugar un poco al Mario Kart Ravitz, Sparks of Hope. En pleno vuelo. Y ahora voy a jugar en el modo. Solo voy a sacar un poquito este pedazo de accesorio, lo divertido que es. ¿Vale? Aquí extraemos lo que es el Joy-Con. Un segundo, si puedo. Ahí está. Esta pieza va afuera. Una por aquí. Extraemos también el Joy-Con. Muy bien. Ojo, ¿eh? Y ahora vamos a hacer el otro Joy-Con. ¿De acuerdo? Esto fuera. Y también la otra pieza, la que sabemos. Oye, antes por eso creo que veis una cosa. Porque esos Joy-Cons tienen LEDs en su interior. Hido un vídeo hace tiempo donde instalaba unos LEDs internos al Joy-Con. Y ahora hacen luces. Y parecen muy modernos, ¿verdad? Vola un montón porque con esto los ves bien, bien, bien de noche. ¿Vale? Ahora sí, no ves las letras de los botones. No ves si es una A o una B o una X o una Y. Pero ahí está. Cambio de color, por cierto. Lo colocamos aquí, en este grip. El otro también lo colocamos por ahí. El otro grip. Ya podemos jugar de esta manera, chicos. En el modo sobremensa. Y bien cómodos con esos pedazos de grips. Y es que esta pieza se puede juntar, ¿vale? Lo cruzamos por aquí dentro. Ahí está. Y queda bien agarrado. Ya podemos jugar súper cómodos. Eso señor. Ahí está. Mario Barrabits. Sparso Hope. En pleno vuelo. Y una cosa más. Aquí detrás tenemos unos compartimientos secretos. ¿Veis? Para guardar videojuegos. Pero chicos, sabéis que tengo por aquí oculto, ¿no? Un súper secreto. Algo muy valioso. Que es el Peppa Pig. Un juegazo mayúsculo. Y cuando nadie me vea, lo voy a seguir jugando, ¿eh? Ahora me da un poco de vergüenza. Así que guárdalo por aquí, Ray. Que nadie te vea con esto. Ahí está, bien guardadito. Ya jugaremos luego, ¿vale? Aquí tenemos un cable, ¿vale? Que por cierto, lo que no os he dicho todavía, es que esas baterías que tenemos aquí detrás pueden ser utilizadas para cargar cualquier tipo de dispositivo. Es decir, no solamente para la Nintendo Switch. Si aún ya nos quedamos sin batería en el móvil, que sepáis que aquí detrás lo podemos conectar sin ningún tipo de problema. Y así puedes tener más batería para cualquier otro dispositivo. ¿Veis? Conectado por aquí detrás y usaremos la batería también para alimentar, pues lo que tengamos. No sé, una tablet. Un teléfono móvil. Y esas baterías son extraíbles, ¿vale? De hecho, en este pack incluían dos baterías. Así que tenemos vicio, pero vicio para muchas horas. Sí, señor. Bueno, chicos, ya hemos aterrizado. ¿Lo veis? Ahí estamos llegando ya por fin a París. Y si os fijáis, aquí en el aeropuerto de París tenemos... Oye, una zona gaming. Pero mira que guapo esto, ¿eh? Y fijaos, fijaos, fijaos. Máquinas retro. ¡Guau! Con el Pac-Man. ¡Qué guapo es esto! ¡Madre mía! Señor, esto mola un montón, ¿eh? No lo he visto en ningún otro aeropuerto. Y, menos aún, he visto que te quedan aquí encuestas un montón de PlayStation 5. ¿Vale? La gente, si puedes sentar, está vacío esto, como veis, ¿eh? Tú aquí te sientas y te pones a jugar, si quieres, a cualquier juego de la PS5. Con dos mandos, ¿eh? ¿Tienes un colega? Pues te lo traes y jugáis los dos. Sin problema. Ahí está una de las mesitas de... Juegos de arcade. No sé qué juego es. Pero, mola un montón esta zona, ¿eh? Se han currado. Señor. En Francia aprecian muchísimo los videojuegos y consumen una barbaridad. Que lo sepáis. Es uno de los países que más compra videojuegos y más rentable es. En España no mucho, pero bueno, es lo que hay, ¿sabes? Nos vamos al hotel. Bueno, por fin hemos llegado al hotel, así que ahora os voy a mostrar un poquito cuál es la experiencia de utilizar este trasto tan grande cuando vayáis de viaje. Así que ahora probaremos esto en el modo televisor. Y es que efectivamente aquí tenemos una tele bien pepina que conectaremos la Nintendo Switch y sin ningún tipo de dock. ¿Cómo que sin dock, Ray? Por cierto, ¿te has suscrito ya al canal o no? Porque es ahora el momento de hacerlo. Así que ve abajo, comprueba que estés suscrito y si no, le clicas. Y ya está, que gratis. A ver amigos, aquí tenemos la Nintendo Switch con todos los accesorios. Y atención, esta pieza de aquí es lo que usaremos como dock. ¿Cómo que esto es un dock? Sí, efectivamente. Lo conectaremos a la corriente con un adaptador porque esto no funciona aquí en Europa al menos. Y aquí ya tenemos las entradas y salidas HDMI, USB y la carga. Con esto es suficiente. ¿Veis? Lo conectamos aquí y ya está. Como veis, la Nintendo Switch por detrás tiene un espacio donde puede salir el cable que irá conectado allá. Tal que así. ¿Veis? Está todo pensado. Conectamos esto por aquí ahora. Está un poco endeble, pero bueno. Y ojito, ¿eh? ¿Qué se puso en marcha? Efectivamente está cargando ya. Perfecto. Y ahora, ¿cómo conectamos esto al televisor? Amigos, pues traje un cable HDMI. Es que pienso en todo, amigos. Conectamos aquí a la entrada. Está bastante sucio, pero bueno. Y ahora esto al adaptador y ya estaría. Pues venga. Vamos allá. La ponemos en marcha. Vale, chicos. Ya lo tenemos aquí conectado. Por fin. Ya podemos jugar al nuevo televisor en un hotel tranquilamente. Sin llevar tantos trastos como deberíamos hacer en teoría con el toque ese tan grande. Juntaré un poco de esto y me pondré a jugar un ratito al Mario Rabbids Sparks of Hope. A ver, aún voy por el principio, ¿vale? Pero, oye, ya tengo Bowser, ¿eh? Por cierto. Y mete unas leches, Bowser es que alucinas. Sí, sí, Ray. Pero esta noche tocará jugar al Peppa Pig, ¿eh? Como siempre, ya sabéis qué hacer, ¿no? Darle este vídeo, por Dios, un fuerte like ya mismo para que os traiga más experiencias de juego en transportes. Como por ejemplo, más aviones, trenes. Quiero que ahora mismo reduces que estés suscrito porque si no estás ahora es el momento de hacerlo, ¿vale? Aquí abajo. Y es que mira, te lo voy a poner súper fácil. Aquí arriba tienes mi canal, así que vas ahí, le clicas y te suscribes. No ha sido fácil. Ya está. No, digo yo, ¿eh? Y aquí debajo tienes otro vídeo más que te puede interesar, así que ve a verlo. Ya, 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 ya. Nos vemos.